hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigos y amigas aquí estamos trabajando en este bordado y vamos a invitarles esta es la esta es la fruta estamos trabajando en la segunda puntada del bordado artesanal que viene siendo girando este trabajo se hace después de estos puntos como lo hace la maquina sin bordar y esta es la segunda puntada que viene siendo girando vamos a darle otra repasada a todo para que quede un tono más fuerte y que quede mucho mejor entonces ya le pasamos por otro color le vamos a dar otra otra pasadita pusimos un color rosita magenta y este ah perdón este es el rosita magenta el otro era un color rojo medio oscuro y este es magenta o fuchsia como le dicen aquí en méxico y vamos a darle todo lo que está bordado girando para que quede más cubierto no lo quiso hacer de más cubierto ni de tres puntos este quiso hacer este para que que no todos los trabajos vayan igual ya que lo podría haber hecho de solo de tres puntos aunque ya hemos trabajado en estos vídeos de solo de tres puntos de esta ocasión estoy haciéndolo girando girando si usted por primera vez nos ve y pues lo invitamos a a ver nuestros vídeos de creaciones y manualidades ángeles de nuestro bordado artesanal en costura recta se dice costura recta porque la maquina hace solamente esta función así y uno hace girar uno con sus manos con esa mano presiona uno y con esa le da uno el movimiento para que empiece uno a bordar y este y pues le animamos si usted tiene la oportunidad de tener una máquina antigua de estas de las abuelitas negras había unas que no eran negras pero eran costura recta sin motor para que usted practique y haga pues sus bordados para su hogar o para negocios y se lo invitamos aquí ya vamos a terminar todo esto y vamos a cambiar hilo porque le vamos a poner un rojo claro alrededor en esta parte de aquí los contornos para que nos quede esa manzana muy antojable hasta por aquí así hasta por aquí así no nos vamos a meter más acá para poner el contorno de otro color y como ven miren ya aquí ya queda un poquito más este más remarcado todo lo que queremos cubrir que se vea que se vea muy bien esta parte de aquí la dejamos porque es donde vamos a colocar otro color muy bien muy bien aquí vamos a cambiar hilo bien ya cambiamos color ahorita vamos a trabajar en un rojo más claro nada más que ya se me dejó en jaque nada más que ya se me dejó en jaque pero ya lo hicimos hasta lo imposible y ya ahorita ya ya estamos trabajando es que cuando dure bien y ahorita como que le hace falta aceite porque ya esto tiene más sonido ya luego terminando este trabajo la voy en aceitar para que quede mejor ya bueno estamos haciendo el trabajo de deslizando nuestra aguja un poquito delgadito para hacer todo el contorno de esta manzana este ya viene siendo el tercer paso ya del bordado se puede hacer así pequeño y también se puede hacer alargar la aguja pero para eso tiene que ser pospunta y girando para que pueda salirla este este trabajo de deslizar nuestra aguja y ya el macizo ya es es más fácil el más difícil es este para acoplarnos con nuestros pies con nuestros pies mover el pedal y juntamente las manos al principio se levanta ahí un poquito pero luego luego se adapta uno tanto como la máquina y ya empieza uno a bordar sin ningún problema así de que yo le animo a amiga y amigo para que haga sus diseños sus bonitos bordados para que embellezca su hogar no es difícil aparte de ese bordado todo esto es económico no más es tener una paciencia y mucha pasión para hacer bonitas cosas como ya ven aquí que bonito está quedando le vamos a poner un contorno como este pero de un un rojo oscuro para que resalte todavía más nuestro trabajo nos podemos regresar y así así rematamos este punte vamos a cambiar imá muy bien pues bien esta puntada este tiene poquito que la antechase es este mover en un solo lugar una, dos, tres, cuatro, cinco y lo recorren una, dos, tres, cuatro, cinco me gustó más eso que que vamos deslizando así muy despacio me gustó mejor esta como que queda mejor todavía y ahorita estoy trabajando de esa forma una, dos, tres, cuatro, cinco una, dos, tres, cuatro, cinco una, dos, tres, cuatro, cinco con cinco y nos vamos y ya eso en color le da más vista a nuestro bordado aquí estamos elaborando el contorno de azúcar ahora nos vamos a introducir en la parte de adentro haciendo lo mismo y así vamos a estar trabajando las hojas las vamos a a trabajar desde el punto bien estamos trabajando ahorita solo tres punte es la que les comentaba que es la primer puntada del bordado se ve Sandra y esto es solamente este, trabajar nuestro, nuestro vacío hacia delante y hacia atrás hacia atrás a decir que se me está curando mi hilo ahí vamos poco a poco estamos trabajando con un hilo matizado un verde matizado para trabajar estas hojas y les vamos a dar un contorno con un verde oscuro para que nos quede muy coqueta nuestro trabajo también la manzana se puede hacer de pescunte en lugar de filando queda muy bien ya vamos a hacer la otra parte de la hoja y vamos a estar trabajando y vamos a estar trabajando para hacerle toda la parte del follaje lo vamos a hacer color café y luego las hojas las vamos a hacer el contorno y sus figuras con un color verde oscuro para que para que varios colores estén en este bordado y le den mucha vida a nuestro trabajo muy bien aquí vamos a cambiar hilo con un verde oscuro pues aquí lo estamos formando este la parte de de que dejamos sin bordar vamos a encaminar un poquito la máquina porque se siente un poquito que no quiero cambiar a ver si está también ese otro día se siente un poquito pesada aquí vamos a a darle deslizando nuestra hoja muy pausadamente para que no nos quede muy grande y como ya lo borramos lo vamos a hacer imaginándolo allá poco a poco y aquí lo pasamos a esta parte de acá bien esas figuras las vamos a hacer unas flores voy a hacer un círculo y lo que vamos a hacer vamos a hacer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 19 19 20 21 22 22 Muy bien, así nos bajamos al siguiente Ya se me terminó mi hilo de la bobina Vamos a cambiar hilo Pues bien, aquí ya estamos en la última Así cambiamos el hilo para hacer este lo mismo Pues bien, estamos haciendo las hojitas Un poquito de gado Tipos lagrimitas Y esta partecita de aquí es el... A lo que va unido a las flores Y como ven amigos, sonidos lo rápido que es el volgado Yo todos mis respetos para las damas que hacen punto de cruz Es un trabajo muy bonito, muy laborioso Y quiero mandarle un saludo a mi amiga Berenice Que es mi paisana Que vive en la Unión Americana Me dio mucho gusto que personas que yo conozco, que somos del mismo lugar Pues aunque estén lejos, vean los videos que su servidora hace Y me dio bastante gusto Y a todas mis familias y amigos que me siguen a través de vuestro canal Pues un saludo y cuídense mucho de este virus que anda Para que continuemos con la ayuda de Dios aquí Seguir trabajando Vamos a limitar hasta acá Se me quieren hebrar porque se me fue la máquina hacia atrás Entonces tengo que dejarla para sacar la hebra Amigos y amigas Esta es la forma que nos queda a este volgado Espero que les haya gustado Y gracias por tomar la atención Ahora, dale click en me gusta y suscríbete Ya me he adelantado un poco Ya me he adelantado un poco